Debido a la prohibición a las exportaciones de arroz ordenada por el gobierno para evitar escasez, vendedores del cereal aseguran que tienen sus almacenes llenos en el mercado fronterizo de Dajabón, lo que les representa pérdidas millonarias. Nuestro compañero César Montesinos nos amplía la información desde esa ciudad. Buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, el ministro de Industria y Comercio Ito Bisonó dijo en Dajabón que la prohibición que mantiene el gobierno dominicano sobre la exportación de arroz a Haití y a otros países es para mantener el abastecimiento al pueblo dominicano. Nosotros tenemos instrucciones precisas del presidente Abinader de garantizar primero el abastecimiento para los dominicanos, independientemente de que queremos vender más. Claro que sí, porque de eso se trata, de exportar, de producir y de vender. Mientras que esto ha provocado de que los vendedores de arroz en el mercado fronterizo no puedan realizar este negocio, lo que le produce pérdidas millonarias, según han expresado, quieren una prórroga para salir de la mercancía que tienen almacenada. Miren cómo están los almacenes llenos de arroz. Es decir, estamos de acuerdo con las medidas, pero que nos permitan vender lo que tenemos en el almacén porque nos está afectando. Tenemos un capital millonario aquí invertido. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora mismo con este arroz? ¿Qué nosotros podemos hacer? Hay gobierno que nos ayude a ver si nosotros podemos salir de este arroz porque estamos feos ahora mismo. Es toda la información que tengo en estos momentos desde el mercado fronterizo en Dajabón. Vuelvo con ustedes.